La armadura bonita y perfecta, pero si no hay poder atrás, no va a funcionar. Es porque dice en Efesios 6.10, que sed fuertes en el Señor primeramente, después habla de la armadura por el soldado. Pero yo quiero preguntarnos esta noche, ¿algo está robando tu poder? ¿Algo o alguien ahí en la vida? Allí vamos a escondrinar esta idea un poquito. A veces, aún aquí en Bogotá, tengo fotos, personas roban la luz, ¿no? Roban poder allí. En esto, ellos ponen sus cables allí y roban la luz del vecino, ¿no? Allí, otras fotos que tenemos allí. Y sabes que esto nos sucedió en la 76, hace años. Nosotros allí estuvimos en el nuevo edificio en ese tiempo y dimos cuenta que las cuentas de luz eran muy altas allí y no supimos por qué. Allí, nosotros supimos que va a costar, pero no tanto. Allí, así que dimos cuenta, había algunos cables extras saliendo de nuestro poste, yendo al vecino. Allí, entonces, nosotros seguimos estos cables y dimos cuenta. Él está robando nuestra luz. Una cosa, y obviamente arreglamos y quitamos el resto. Allí, a veces algunos cables salen de nosotros que el diablo ha conectado, de una forma u otra hemos permitido, que van robando nuestro poder. Allí, ¿qué dice la Biblia ahora de esto? Según Timoteo 3.5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia y el poder de ella. Y a esos, evítalos. Y otra versión dice, aparentarán ser piedosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Y con esta gente ni te metas allí. Y ahora, necesitamos tener cuidado con cosas y personas que pueden quitar nuestro poder. Ahora, hay muchas cosas de aclarar aquí en esta idea, yo sé, pero necesitamos tener cuidado a la vez, a nosotros, tú y yo. Y a veces algunos cristianos tienen la fachada de piedad, apariencia de piedad allí, pero no tienen el poder atrás. Es como en estos estudios, allí cuando hacen las películas allí de Universal y otros estudios grandes de las películas de Hollywood. Allí tengo una foto allí, yo creo. Allí también, que ellos pongan toda la fachada, que parece como un edificio, parece como tremendo en las películas, pero no hay nada atrás. Solo es la fachada. Allí la, y a veces cristianos tienen apariencia, allí la, ellos tienen una apariencia pública de victoria, pero una vida privada de derrota. Allí, no, no, la matrimonio no está funcionando. Allí la, las casas en caos, allí la, y son atados de diferentes cosas de la carne, en diferentes áreas y cosas. Allí la, tienen apariencia de piedad, pero niegan o no tienen el poder. Es el problema. Allí la, y nosotros necesitamos tener el poder de Dios en nosotros. Ahora, ¿qué puede robar nuestro poder? Temores, duda, inmoralidad sexual, orgullo, codicia, adulterio, pereza, egoísmo, armadura, falta de perdón, amor al mundo, etc., etc., etc. Esos son ladrones del poder, allí. Y debes guardar y proteger la presencia de Dios en la vida. Allí, la, y que a veces otras cosas quieren ahogar la palabra de Dios, ahogar la presencia de Dios y quitar la, 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 la sabía, la, la fluida del Espíritu Santo al poder por nosotros. Porque necesitamos poder para resistir al diablo. Y necesitamos poder para resistir tentación. Allí la, y no, no me importa cuánto plata que tienes en el banco y cuánto inteligencia y diplomas que tú tienes allí, o cuántos músculos tienes en la vida, o cuánto allí de, de, de profesión y que tienes allí la, si no tienes poder, tú no vas a poder resistir al diablo. Esas cosas no van a detener al diablo. Porque el diablo es espiritual. Y necesitamos armas y poder espiritual para resistir y para pelear la buena batalla de la fe en cosas. Y eso es porque es tan importante estar llenos con poder. ¿Qué dice Hechos 1, 8? Recibiréis, ¿qué? Poder, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Allí es que dice la Biblia. Pero necesitamos tener poder. Allí las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios, son espirituales. Entonces necesitamos este poder espiritual. Y no, no pueden vivir sin esto. Allí la, y estar lleno con él, lleno con su presencia, y a la vez cuidado con algunos cables extras que el diablo quiere poner a su vida, su poste, digamos, y robarle el poder, ¿no? Allí la, y no vamos a dejarle que él lo hace. Y el diablo es el ladrón, el ladrón de poder. Allí la, y nosotros funcionamos como cristianos cuando somos llenos de poder. Allí la, y somos malos testigos de Jesús, mostrando quién él es y qué es su reino si no estamos llenos de poder. Allí la, y no estamos mostrando cómo es, porque el reino de Dios no consiste en palabras, pero en qué, en poder. Allí la, y un poder de presencia de Dios, de la palabra de Dios, fuerte para resistir. Pero el diablo, ahora no queremos engrandecer al diablo demasiado, pero el diablo es poderoso. Allí el mundo es poderoso. La carne es poderosa. Allí la tentación es poderosa. Y necesitamos poder para resistir a esas cosas. Allí la, es porque venimos a la iglesia para ser cargados, recargados con la presencia de Dios, la palabra de Dios siempre, y devociones, escuchamos, adoramos a Dios. Debe ser una carga continua. Y nunca debe ser descargada. Amén. A ver, yo tengo un raseador ahí de eléctrico, allí que uso. Allí la, y a veces yo se me olvida cargarlo, ¿no? Y tienen que cargarlo. Y a veces estoy ahí, ahí raseando. Y apaga muy rápido también. No da aviso. Entonces, boom, ya, 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 ya no funciona. Allí, a veces, cristianos, su batería está en cero. Allí la, y están tratando de hacer lo correcto, pero es difícil porque no tienen el poder de ella, de la eficacia, de la poder de Dios en la vida. ¿Qué dice la Biblia? Andan en el espíritu y no satisfacen los deseos de la carne. Entonces, allí es la manera para mantener en el espíritu, es allí estar lleno, edificados con él, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, pero un espíritu de qué? De poder, de amor, y primeramente de poder. Allí, el poder de Dios, estoy hablando aquí. La electricidad de Dios, el poder del Espíritu Santo, allí en nuestras vidas. Ahora, algunos versos aquí de esto, Efesios 3.20, es la introducción aquí. Aquí la, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, recibimos, la fe mantiene fuerte cuando nosotros mantenemos el poder de Dios. Allí, la, y para qué? Para recibir todo lo que pedimos o pensamos de Dios. Pero es según el poder que actúa en nosotros. Este poder debe estar actuando. Allí, la, ahora, aquí voy a leer algunos versos en 2 Corintios 12. Dice aquí, en cuanto a Pablo hablando, voy a hacer un punto aquí. En cuanto a esto, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Está hablando del aguijón de Satanás, que es un espíritu que fue asignado contra él, un demonio. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentes, necesidades, persecuciones, angustias, por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La idea aquí, principalmente, es necesitamos ser humildes para reconocer, necesitamos el poder de Dios. Es la idea que Pablo está hablando. Que yo soy débil en mí mismo, allí, sin el poder de Dios, yo soy una presa fácil para el diablo. Allí, pero con el poder de Dios, yo soy más que vencedor, yo ando en triunfo, gracias a Dios, tú andas en triunfo con el Señor. Es porque dice la Biblia, sométense pues a Dios, resisten al diablo, y Él huirá de nosotros, o de ustedes. Allí, la, primeramente, someter a Dios. Que quiere decir, bajo la mano poderosa, en su presencia, cargando con Él, allí, hasta que tu espíritu está lleno. Allí, las personas preguntan siempre, ¿cuánto tiempo debo orar? Allí, la, bueno, pues, ora hasta que estás lleno. Es diferente para cada uno, ¿no? Allí, la, ora hasta que ya estás lleno. Yo sé cuando estoy lleno, yo sé cuando no estoy lleno. Allí, la, no es tan difícil entender. Allí, la, no, yo oro hasta que mi espíritu está vibrando. Si me entienden, está vibrando, está edificado, y yo sé cuando está vibrando. Allí, la, está lleno, entonces, ya, 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 ya lo tengo. Allí, la, y no sé si puedo hacer otras cosas. Allí, la, ahí en la vida, ora hasta que estás lleno. Y si eres comenzando, no, Señor, allí no va a tomar mucho tiempo llenar, porque tu espíritu es chiquito. Tu corazón, tu nuevo espíritu, no es tan grande, desarrolla como el cuerpo. Entonces, no debes orar mucho, no necesitas orar tanto. Pero más que tú estás en esto, va a tomar más tiempo para llenar, porque tu tanque es más grande. No entendieron. Pero eso quiere decir que hay más poder, entonces, está bien. Esas son buenas noticias, pero necesitamos estar lleno. Tal vez personas piensan, bueno, yo no necesito orar, que Dios me ama y todo. Bueno, bueno, es cierto, pero vas a ser derrotado. Dios te ama, pero va a amarte derrotado. Porque no puedes pelear sin poder. Allí, no puedes ganar. Necesitamos el poder de Dios. Tenemos un enemigo espiritual, y necesitamos armas espirituales. Primero de Pedro 5.8, leen esto, leen conmigo, porfa. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el enemigo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y un león, el diablo es como un león, y un león en lo natural, él busca los débiles para comer. Estos son los animales débiles. Él busca, él no busca el gran macho del rabaño fuerte, él no mete con él. Él busca los chiquitos, los débiles, los enfermos, los no conectados con el rabaño, con el grey, allí, allí, los flaquitos, allí, él dice, ahí está mi almuerzo. Y el diablo es igual. Allí de un león, ese es su ejemplo. Entonces, si somos débiles, el diablo ponga la mira en nosotros. Él dice, ahí está mi almuerzo. Ahí está mi, yo puedo aprovechar, y puedo meter, puedo entrar, allí, allí, en esta persona. Y que somos débiles, es muy difícil, allí, hacer la palabra de Dios. Allí, la carne comienza para dominar otra vez. Y la naturaleza carnal. Y más o menos, el proceso de la carne es esto. Allí, voy a darles cinco pasos aquí, que yo aprendí hace tiempos. Y las obras van a ayudarnos a recordarlos. La primera se llama observación. Primero, la carne comienza observando. La carne comienza la codicia de los ojos. Y la carne vea algo que le gusta. Allí, o algo que llama la atención. Puede ser mil cosas en este mundo, ¿no? Pero vea algo que es la carnal, ¿no? No es espiritual, carnal. Y lo mira, observa. Y la observación. Después viene la admiración. Ahora, la persona comienza para, la codicia va a concebir, dice en Santiago, la concupiscencia va a concebir. Admiración. Ya le gusta. Ya está atraído. Por la concupiscencia, por la carne. Allí, la comienza para admirar. Ahí, y después, tercer paso, la carne comienza para experimentar. Entonces, la carne dice, ahora voy a probarlo. Allí, voy a probarlo, voy a experimentar. No voy a meterme mucho en eso, voy a experimentar. Allí, cuando se conoce, el diablo siempre va poco a poco. Ahí, el diablo dice, solo va a experimentarlo, probarlo, tocarlo, verlo, y veas, y cómo es, y no es la idea que voy a quedar ahí el resto de mi vida. No, experimentar. Ahí, entonces la persona lo hace, experimenta, experimenta la cosa, y da cuenta después, pues, yo lo hice todavía, como yo estoy bien. Yo no veo que ningún relámpago cayó del cielo. Yo estoy vivo todavía. Allí, todavía, yo adoro a Dios, yo amo a Dios. No me parece, es muy grave. Miren, lo hice todo, y ja, no tan grave. Y ahora viene la participación. Porque el diablo es astuto. Él está llevando a la gente. Y ahora comienza a participar. Ya llega de full, de todo. Y la participación, de esa cosa, ahí me gusta la carne, como sea, la rumba de la carne. Allí, ya está atado. Y después, el quinto paso, siempre es la justificación. Ahora la persona va a justificarlo. Y va a decir, oh, no es tan mal. Oh, no, 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 está bien. Dios me ama todavía. No hay problema. Allí, y comienza justificándolo en su mente, en sus palabras, con sus amigos, o como sea, allí, justificándolo. Tratando de decir, que no, no, no es tan grave, tranquilo. Allí, no seas legalista, no es esto, o como sea. Allí, pero siempre trata de justificarlo. Entonces, los cinco pasos, observando, observación, admiración, experimentación, participación, y la justificación. Y llega, hemos visto, hemos visto eso tantas veces, siempre toma este rumbo, la cosa, la carne. Allí, y pierde el poder, ¿no? Allí, el diablo ponga el cable y roba el poder de la persona. Allí, y, porque esas cosas comienzan con semillas, con ideas. El diablo, si el diablo puede plantar semillas en la mente, y la, tú sabes, casi todo en este mundo funciona con semillas. Allí, el diablo funciona con semillas, Dios también, allí, plantando ideas. Y si el diablo puede, que la persona actúe en las ideas que él planta, allí, van a crecer. Y poco a poco, van a comenzar para crecer como espinos, allí, y van a gobernarse la mente y la persona va a ponerle en esclavitud. Ahora, un ejemplo de esto, es Salmo 137, allí, versos 7 y 9, es la versión internacional, yo creo. Señor, Señor, acuérdate de los eromitas, en el día que cayó Jerusalén, ahorrácenla, gritaban, ahorrácenla hacia sus cimientos. Hija de Babilonia, que has de ser destruida, dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho, dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrella contra las rocas. Allí, ¿qué quiere decir esto? Él dice que quita los Babilonios de la vida, quita esas cosas, esos enemigos. Allí, está diciendo, quita los chiquitos, quita todo. Allí, por cuantos conocen un Babilonio chiquito, llega a ser un Babilonio grandote. Ellos crecen. Entonces, aún, porque no lo hicieron, aún, aún, los israelitas tienen problemas con Babilonia después. Aún, allí, debes quitar los pequeños, los pensamientos, porque ellos van a crecer. Los deseos de la carne, las cosas, debemos crucificarlos. O, muchos, a veces, cristianos tienen un crucifijo bonito, allí, con una esmeralda o con un diamante o de oro, ahí cubierto de oro bonito. La cosa, ellos lleven la, ellos usan la joya de la crucifijo bonito, pero el Señor quiere que tú llevas la cruz. O, después, usar joyas como quieres, no nos importa. Allí, pero no solo crucifijo, pero lleva la cruz. Para crucificar la carne. Allí, para no dar lugar a la carne, al diablo. Allí, y para ponerlo bajo servidumbre, el cuerpo. Allí, ahora, el ejemplo clásico, si conoces la Biblia, yo creo que tú sabes dónde voy con esto. Allí estás siguiendo el Espíritu Santo dentro. Voy a hablar de Sansón. Ahí, la Sansón es el ejemplo clásico de alguien que perdió el poder. Allí, la buena, es interesante de Sansón, él comenzó la vida como creyente bien. Aún terminó bien, pero él tenía problemas en el medio. Allí, en esta parte. Allí, a veces cristianos comienzan bien, aún ellos terminan bien, pero pierden muchos años en el intermedio. Allí, porque dejan que el diablo roba su poder. Allí, y no dan fruto, amigos, familia, tiempo es una cosa que no podemos recuperar. Necesitamos aprovechar bien el tiempo. El tiempo es valioso. Trata el tiempo como es valioso. Allí, la Anésica de Sansón no hizo. Ahora, a un Sansón, voy a leer y voy a hacer algunos comentarios y voy a terminar un día también. en Jueces 14.5. Sansón descendió, hay mucho que quiero decir de él, hay muchas características de él, voy a hablar aquí. Sansón es un personaje muy extraño en la Biblia. Él era un juez usado por Dios tremendamente. Una vez tomó una quijada de un asno y mató mil filisteos. esto es impresionante con una quijada de la allí y pam, 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 pam. A veces otra predica, algunos cristianos usan su quijada y matan cristianos, ¿no? Eso no es mi predica esa noche. Pero él una vez él casó 300 horas allí. No sé cómo hizo esto, pero nos pasó casar en una hora 300 y los amoró en pares y los envió a la cosecha de los filisteos. Allí una vez mató 30 filisteos, otra vez mató un león con sus propias manos, allí solo con su mano como una cabra dice lo mató, allí eso es fuerte. Allí una vez tomó las puertas de la ciudad, las puertas grandes y los llevó a la colina allí arriba y esas cosas pesaron toneladas y sobrenatural su fuerza. Y una cosa de Sansón voy a mencionar, yo no creo, la Biblia nunca dice que él era un hombre grande, como un hombre gigante de músculo sobre músculo y la Biblia no dice esto, sabes, yo no creo, él era un hombre normal, pero con unción vino sobre él y hizo proezas. Es más impresionante allí de que pasó con él, allí pero a él le gustó otras cosas, allí él tenía sus debilidades y el diablo aprovechó para robarle su poder. Allí exactamente de que pasó. Jueces 14 verso 5 Comenzamos esta noche y seguimos ahí en ocho días yo creo. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat cuando llegaron las viñas de Timnat un león joven vino urgiendo hacia él entonces el espíritu de Jehová vino sobre Sansón quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en sus manos y él no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho descendió pues y habló con la mujer y ella agredó a Sansón le gustó la filistea al volver después de algunos días para tomarla y se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león y vio que el cuerpo del león había un enjambre de abejas un panal de miel y tomándolo en sus manos fue comiéndose la miel por el camino cuando alcanzó a su padre y su madre les dio también a ellos para que comieran pero él no les reveló que aquella miel le había tomado del cuerpo del león y fue pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo ahí un banquete porque así solían hacer los jóvenes le gustó la fiesta allí le gustó la rumba allí la cosa Sansón en esta zona como el diablo pudo conectar los cables y robar el poder ahí Sansón tiene varios problemas que voy a mencionar que podemos identificar y tener cuidado que eso no sucede a nosotros obviamente es donde voy con esto allí Sansón una cosa tú ves de él él no es enseñable y él hace sus propias cosas él hace cosas que sus papás no querían allí o como pueden decir su padre su pastor sus jefes en la vida él era un rebelde allí yo hago que yo quiero Sansón dijo no me importa que ustedes dicen yo hago que yo pienso correcto allí esa fue su actitud es una puerta abierta al diablo allí nosotros fuimos creados para estar bajo cobertura en un sentido sano no nos hablan de una esclavitud humana o nada así pero es sano que tenemos pastores tenemos líderes sometemos a los papás allí las personas sobre ti esposas esposos también matrimonio la autoridad sana bíblica es una protección por nosotros pero Sansón no le gustó esta idea él tenía sus propias ideas en la vida sus papás dijeron por qué pasa las filisteas y eso no es bueno para ti Sansón me gusta mami papi me gusta yo voy a hacer que quiero y se fue lo hizo no escuchó él hizo sus propias cosas ningún soldado va a una batalla sin una cobertura allí y se quiere ganar recuerda cuando Josué está en la valle peleando recuerda él tenía Moisés orando en la montaña allí habla de cobertura allí de iglesia tiene su iglesia en el desierto allí Moisés allí hablando que necesitamos la oración la cobertura allí el sistema el organismo de iglesia pero Sansón no era un buen miembro de la iglesia puede decirlo así él era su propia iglesia propia persona allí cuando Jesús estaba bajo autoridad Jesús dijo que yo no hago nada que yo no veo que mi padre hace eso es otro predica en algunas áreas pero habla de su misión también Jesús yo no hago nada si no veo que mi padre me da el aval y me muestra hacerlo Jesús estaba bien ahí en su misión muy buena muy bonita allí la pero Sansón ahí la cosa que le pasó allí la una cosa es que él tenía amigos incorrectos en la vida allí él hizo amigos de esta gente esos filisteos jóvenes y metió en la rumba con ellos allí y ellos robaron su poder allí no estoy diciendo que él perdió su salvación él perdió su poder de la salvación allí y una vez él perdió su poder ellos pudieron sacar sus ojos quedó ciego fue atado con cadenas y terminó moliendo allí como un animal allí en el molino de los filisteos y haciendo comida para los filisteos allí que horrible el hombre de Dios ciego atado allí trabajando por el diablo allí gracias a Dios recuperó algo al final pero eso es más adelante tal vez toco esta parte allí pero él tenía la rumba con esos jóvenes y tenemos la rumba y todo esto y que dice la biblia de esto eso es el nuevo testamento según el corintios 6 14 allí esos algunos cables que el diablo puede poner para robarte tu poder no os unáis al llugo desigual con los incrédulos porque que comparadismo tiene la justicia con la injusticia respuesta ninguna que comunión la luz con las tinieblas no se mezclen amigo que armonía puede haber entre Cristo y Belial hay la familia de Cristo y la familia del diablo no hay más o que parte el creyente con el encuérdulo allí y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos y vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos yo seré su Dios ellos serán mi pueblo por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo impuro y yo os recibiré y seré para vosotros por y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor todo poderoso aleluya comunión con el pero necesitamos desconectar para conectar con el desconectar con algunos allí cosas ideas personas todo eso puede ser usado por el diablo para robarnos el poder ahora obviamente ustedes saben nuestra iglesia nosotros predicamos muchas veces de vandalismo de misiones vamos con los pecadores seamos amigos obviamente pero siempre es una amistad con el propósito de ganarles para Cristo no es una cosa para rumbear con ellos esa no es la idea porque dice Salmos 1 1 bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en la silla de escarnecedores se ha sentado y Sansón se sentó con ellos sino que la ley de Jehová está su delicia y su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas subterráneas es la idea en hebreo y que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará aleluya gloria a Dios pero no nos sentamos con los escarnecedores los que burlen de las cosas de Dios los que incrédulos allí en estos pecadores pero sabes que Sansón vamos a leerlo un poquito él era un tipo de hombre que hizo chiste de todo si tú lees de él en la Biblia como todo es un chiste todo es como hizo chiste de todo lo que pasó allí como su actitud de las cosas de Dios y de las cosas de la vida ahora nosotros hacemos chistes somos alegres pero no demasiado porque las cosas de Dios son serias también hay gozo y nosotros reímos y reímos en la iglesia hay gozo inefable y lleno de gozo lleno de gloria en eso es súper y nos gusta allí pero Sansón no tomó las cosas de Dios en serio ni las cosas de que sus papás dijeron o que la palabra dice no él no hizo chiste de todo no no es tan serio no es tan grave tranquilo yo hago lo que quiero si yo quiero a esta mujer si no funciona busco otra si esta mujer no funciona busco otra allí y si esta iglesia no funciona busco otra eso fue como su actitud en todo allí en eso no funciona en las cosas de Dios allí entonces Sansona hizo mucha comunión con la gente incorrecta y no no pensó que iba a afectarle tanto y hay un buen dicho escuché hace años muéstrame tus amigos y yo te mostraré tu futuro amén y la hagan buenos amigos ¿no? ¿dónde? aquí mismo es buen lugar casa de fe y vida allí cristianos amigos parientes ellos son sus compinches de la vida otros cristianos y es para protegerle allí y tú dices no yo hago amigos con quien quiero y bueno tú vas a tener cables conectados ellos van a usurpar ellos van a chupar y quitar su poder no griten tanto ahí y ¿por qué quiere Sansón la aceptación de ellos más que la aceptación de Dios? estoy preguntando tengo que preguntarnos a Sansón un día ¿no? buena pregunta para nosotros también ¿por qué la opinión de sus amigos de Sansón fue tan importante para él? él quería ser como aceptados ahí por los filisteos y ¿cómo por qué él trató de impresionarles a ellos? estoy preguntando y para pensar pero el problema número uno de Sansón es que él no tenía sed para Dios hambre él tenía sed para cosas naturales sed para cosas carnales este fue su deseo de la vida ¿no? allí tengo ejemplos de esto pero él perdió su pasión parece que lo tenía a un tiempo el poder y hambre para Dios pero en el camino lo perdió él llegó a ser un religioso allí con apariencia de piedad pero sin el poder allí le gustó a Dios Sansón no tenía problemas con Dios Dios es chévere pero no tenía hambre para Dios más que no es posible que alguien le gusta a Dios pero no tenía hambre para Dios amén eso es peligroso eso no debe suceder con nosotros allí la porque tú puedes ver Sansón el único tiempo en este intermedio de su vida él ora es cuando tiene una emergencia algo grave sucede allí él ora es como tiene el Dios bombero Dios que viene para apagar el fuego y ya y si no hay más incendios no te llamo por un año más o menos allí esa fue su actitud allí era como creyente pero sin poder allí es como había una pareja de ancianos termino con esto y en una camioneta allí que estaban manejando ellos tienen ese camioneta toda la vida su matrimonio de 40 años allí eran ancianos y están manejando el hombre eso no es tan anciano pero más o menos y van y ella estaba al otro puerto él tenía esas sillas esos camiones como de banca allí no como hoy en día que tienen sillas separadas pero como banca que tenían antes allí ella estaba ahí pegada la puerta otra puerta y ella comienza yo recuerdo hablando con su esposo cuando éramos jóvenes que ellos que siempre estemos juntos sentados allí en el camión allí nosotros allí siempre ahí juntos y nos calentamos y después algunos años no nos fueron tan cerca y ahora aquí estoy otro lado que nos pasó y el hombre contesta yo no he movido no entendieron Dios dice yo no he movido si tú dices Dios no está cerca y no siento su presencia yo no yo no amo a Dios como antes él dice yo no he movido nada acércate acércate a Dios él te acercará ven aquí y tenemos comunión otra vez y llénate con el poder de Dios allí la y victoria es tuya otra vez allí la y no espera hasta la última semana de tu vida como Sansón último día de su vida casi allí la no último mes tal vez decir la verdad allí la no una vez si has alejado Dios dice yo no te he movido ya acércate vamos amén y la y quiten esos cables ahí del diablo ponga para robar la la el poder pueden ponerse de pie por favor y la aleluya ahora oremos allí si ajustes deben ser hechos hágalo allí si cables deben ser cortados ahí córtalos si me entienden allí vínculos deben ser ahí deben ser rotos tiempo para romperlos allí de cosas personas actitudes como sea aquí tienen esas cosas que roben el poder allí crucificamos la carne allí y llevamos la cruz ahí negamos la carne y seguimos a jesús a jesús aleluya padre tu hora si debes sacar las tijeras del espíritu santo y romper algunos cables que están chupando tu poder hágalo 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 ya no espera para mañana no espera para más tarde ya en el nombre de jesús aleluya el poder va a volver y tengas hambre para dios otra vez allí la búscale ahora adora a dios allí lee la palabra come la palabra come libros como miel por nosotros aleluya padre gracias cristianos caminando en el espíritu que no vamos a satisfacer los deseos de la carne aleluya seremos como Sansón el Sansón ungido el Sansón ahí consagrado el Sansón con el voto nazareno allí el voto de consagración al señor aleluya gracias padre aleluya gracias señor en el nombre de jesús aleluya no el Sansón carnal allí observando admirando experimentando participando justificando no no este no este este hombre no el hombre espiritual ungido lleno llenos con poder de lo alto aleluya gracias padre en el nombre de jesús aleluya 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 sometemos a ti acerquemos a ti y tú acercarás a nosotros aleluya en el nombre de jesús gracias padre aleluya te amamos señor no de labios no de corazón te amamos señor aleluya gloria a dios aleluya cuando lo creen aleluya así es amigos así es bueno pastora predica también ella predica bien esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida si quieres que jesús entre en tu corazón y conocerlo de manera más personal te invito a que cierres tus ojos y hagas esta oración después de mí dios todopoderoso en este día vengo a ti confieso que jesús murió y resucitó por mí y ahora soy hecho hijo tuyo amén felicitaciones por este gran paso de fe escríbenos al correo que está apareciendo acá en pantalla para estar en contacto contigo acompáñanos en nuestros servicios todos los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana y todos los miércoles a las 6 y 45 de la tarde para estar informado de todo lo que hacemos síguenos en nuestras redes sociales como arroba misión colombia bienvenida a la familia de dios